Ya no me quiero lastimar, no, no quiero Estar sin ver el sol, tener que adivinar Tanto misterio, ya basta de hacernos mal Es tan simple Lo mismo caminar, lo mismo hacerla bien Lo mismo irse Puedo entregar todo mi amor Trataré de darte lo mejor de mí Tengo bien abierto el corazón Y si no fue como lo sentí ¿Qué importa? Entonces yo me iré Buscando siempre, todo es más fácil Si miras a los ojos Déjate llevar El miedo no va a estar cuando despegues Puedo entregar todo mi amor Trataré de darte lo mejor de mí Tengo bien abierto el corazón Y si no fue como lo sentí ¿Qué importa? Entonces yo me iré Buscando siempre, todo es más fácil Entonces yo me iré Buscando siempre Buscando siempre, todo es más fácil Tengo bien abierto el corazón Tengo bien abierto el corazón